Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Ya tenemos unos cuantos conceptos interesantes que hemos estado definiendo en una vista frontal de nuestro vehículo con un esquema de una suspensión. Tenemos el centro de gravedad, tenemos el centro de balanceo, el centro instantáneo de rotación y esa transferencia lateral de cargas famosa. Ahora mismo vamos de golpe a multiplicarlo todo por dos. Si os dais cuenta estamos pensando en una suspensión, pero nuestro coche tiene dos ejes, el delantero y el trasero y no necesariamente tienen que ser idénticos y de hecho casi nunca lo son. El centro de gravedad que nosotros estamos considerando es la altura del centro de gravedad del conjunto del vehículo, pero la altura del centro de gravedad en el eje delantero y en el eje trasero no es la misma. Generalmente está más alto el centro de gravedad a la altura del eje trasero porque va el piloto, el piloto siempre va más erguido y en cambio en la parte delantera pues básicamente van las piernas del piloto y todo va muy bajito. Con lo cual la altura del centro de gravedad es más alta a la altura del centro del eje trasero que a la altura del eje delantero. Con lo cual si os dais cuenta de este esquema lo tendremos que hacer dos veces, uno para el eje delantero, otro para el eje trasero. Si nosotros pudiéramos cortar este vehículo y calcular el centro de gravedad en rodajas, imaginaos que fuera un chorizo y lo cortáramos en rodajas y calculamos la altura del centro de gravedad de cada una de esas rodajas. Uniríamos esa especie de puntos de centro de gravedad parciales y obtendríamos una línea. Esa línea es lo que se llama el centroide de masas. Es la línea que une los centros de masa de cada una de las rodajas de nuestro vehículo. A nosotros nos va a interesar sobre todo el centro de gravedad total y el centro de gravedad a la altura del eje delantero y a la altura del eje trasero. Si somos más precisos en nuestros cálculos, de hecho deberíamos de pensar en el centro de gravedad de la masa suspendida y de la masa no suspendida. Estamos diciendo que el chasis se balancea en las curvas, pero lo que se balancea básicamente es la masa suspendida. La masa no suspendida, las ruedas siguen estando donde están, con lo cual tienes que considerar el centro de gravedad de la masa suspendida. Y de nuevo distinguir entre el eje delantero y el eje trasero. Este mismo razonamiento se aplica al centro instantáneo de rotación y al centro de balanceo. El diseño de las suspensiones puede ser idéntico, puedes llevar exactamente el mismo diseño de suspensiones adelante y atrás, pero también puedes tener una batalla más ancha adelante que atrás, por ejemplo, o puedes tener una suspensión más alta o más baja, con lo cual el centro instantáneo de rotación y el centro de balanceo son distintos. Igual que hemos hecho con el centroide de masas, uniendo los centros de gravedad de cada una de las secciones de nuestro vehículo, podríamos unir el centro de balanceo del eje delantero, de la suspensión delantera y de la suspensión trasera, que no necesariamente estarán a la misma altura. Y tendríamos lo que se llama el eje de balanceo. En realidad la carrocería no bascula alrededor de un punto, bascula alrededor de un eje, porque bascula así a lo largo, alrededor de una bisagra alargada, como una bisagra de piano que se llama, ¿no? Una bisagra larga. Alrededor de ella bascularía. Esa unión del centro de balanceo delantero y trasero sería lo que se llama un eje de balanceo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.